Hola, yo soy Paulina Herrera de Dudas Media, cofundadora y productora ejecutiva. Estoy aquí en Estación Podcast en Casa América. Dudas Media surge en el 2020 a raíz del éxito de Cerrarla en Dudas. Mis socias son Ashley y Letty, que son las hosts de Cerrarla en Dudas. Yo empecé trabajando con ellas desde un inicio, más enfocada en la parte de management del talento y generando negocio alrededor del proyecto. Y después de un tiempo nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de seguir produciendo contenido y nos asociamos en el 2020 para crear la compañía productora, que es ahora la que lleva varios proyectos de audio. Y mi labor generalmente es enfocarme en la parte del desarrollo del negocio. Todo lo que sea ventas comerciales de publicidad, generar derivados de la propiedad intelectual, cerrar las negociaciones para hacer, por ejemplo, libros de Cerrarla en Dudas o el de Despertando, el desarrollo de nuevos proyectos, de nuevos podcasts. Llevo toda la relación con el equipo legal, tanto en México como en Estados Unidos. Y generalmente es eso, crear nuevas formas de monetización de crecimiento, ver en conjunto con Nash y Letty como cuáles son otras maneras en las que podemos explotar nuestros proyectos y seguir creciendo la compañía. Desde investment funding hasta buscar nuevos socios, colaboradores, alianzas estratégicas, ese es prácticamente mi rol. La verdad es que, y lo iba a decir hace rato en la charla, que ya no hablé del tema de la monetización, pero creo que cuando nosotros empezamos a regalar en Dudas, muy poco tiempo después tuvimos un contrato de una licencia exclusiva por unas temporadas con una plataforma. Y esto nos limitaba a vender publicidad dentro del podcast, dentro del audio, que al final era el centro de nuestro negocio. Lo cual nos hizo ser mucho más creativas y decir, ok, bueno, si no podemos hacer esto y tenemos una limitante para vender publicidad, que es como la mayoría de los podcasts o los productos sonoros se fondean, pues, ¿qué podemos hacer? Y es ahí donde empezamos a desarrollar todo lo que iba alrededor, como, ok, vamos a crecer la comunidad en redes sociales, podemos hacer campañas con marcas a través de redes, podemos hacer shows, ¿no? Hicimos nuestro primer show en vivo en el 2000, creo que fue 2019, las grabaciones de sesiones en vivo del podcast, que fue un éxito en Ciudad de México. Luego decidimos lanzar un tour, pero todo era, nada, no tocábamos el audio. El audio vivía sin anuncios, la gente lo escuchaba sin anuncios, tampoco podíamos tener video porque pusieron una restricción en aquel entonces, entonces, ¿cómo no podemos monetizar por otros lados? Y eso fue un reto muy grande y es justo lo que le iba a decir al panel, es que cuando tienes esas limitantes hay que ponernos creativos, o sea, es el momento ideal para decir, ¿qué otras maneras tenemos para generar negocio? Luego se abrió la monetización, hicimos alianzas con plataformas que tienen la posibilidad de monetizar a través de inserción dinámica de anuncios, tenemos ventas directas de nuestros productos también con anunciantes, tenemos giras, hacemos sesiones en vivo también, seguimos haciendo los libros que hemos sacado, ahora vienen otros proyectos derivados de la propiedad intelectual también, que son formas de seguir generando ingresos para nuestro negocio. Nosotros ahorita tenemos divididos nuestras producciones en, lo llamamos A, B y C, o sea, por ponerles una identidad a cada uno distinta, pero se regalan dudas, podemos decir que es un podcast conversacional, es bastante grande, tiene un equipo de 20 personas más o menos detrás de él, desde la generación de contenido para redes sociales, edición de video, animación, diseño, en fin, tenemos equipo de redes sociales que se dedica solamente a manejar y hacer social listening, tenemos un club de libro enorme en Latinoamérica, en donde tenemos una persona exclusivamente que trabaja con el club de libro, en fin, todo este equipo grande se dedica a hacer todo el contenido detrás del podcast conversacional. A nivel producción, se estudian muchísimo los temas, se estudian mucho los invitados, hay una estructura narrativa del episodio, se hace una edición, existe alguien que justamente está detrás como viendo cuáles son los momentos importantes que están diciendo para poderlos comunicar y viralizar después y mandar a la comunidad. Todo surge a partir de lo que la comunidad busca, ¿no? Siempre estamos en continua comunicación con la comunidad, incluso nuestras campañas con marcas, la mayoría son basadas en las necesidades de la comunidad. O sea, nosotras muchas veces no aceptamos campañas con marcas que no se alinean a los valores y a las necesidades que tiene nuestra comunidad porque al final no les queremos vender algo por venderles, sino que verdaderamente vaya alineado a los valores que nosotros tenemos. Eso por el lado conversacional, Despertando y Durmiendo fueron nuestros primeros shows cortos. Despertando dura cinco minutos y sale de lunes a viernes y Durmiendo dura alrededor de 10, 12 minutos y es un podcast justamente para acompañarte como a descansar y a relajarte y a liberar el estrés para poder dormir. Entonces, esto los hicimos durante la pandemia, que realmente dijimos, bueno, hay que ayudarle a la gente en lo que está viviendo, lo que está pasando. Empezamos con Despertando y estos podcasts son guionados. Y en un principio dijimos, no queremos tener a una figura que sea famosa detrás del podcast porque queremos que el podcast viva por su propio contenido. Y fue una sorpresa porque hoy Despertando tiene más de 3.5 millones de descargas al mes y no hay una cara detrás. Es una voz, es una voz que hemos cambiado con cada temporada. Son 365 días de un poco de reflexiones, meditaciones conscientes en la mañana y Durmiendo es lo mismo, pero en la noche. Entonces, aquí no hay un trabajo como tal con una actriz. Pero luego viene el podcast, nuestro primer podcast narrativo que hicimos, sacamos este año en marzo, que es 10 mujeres, que fue un podcast que se tuvo que trabajar desde el guión, la investigación periodística, porque es un caso de 10 feminicidios basado en historias reales, aunque es un podcast narrativo, no es ficción. Tuvimos que contratar a 10 actrices para poder hacer la narración y la verdad es que también ver una persona que se dedica a ver como toda la parte del voice acting o de también ayudarnos a nosotras, no tanto a Letty Ash como directoras creativas del proyecto, sino más hacia la parte de dicción y más en el tema de la narración de los episodios. Diseño sonoro, que ahí es completamente diferente al diseño sonoro de un podcast narrativo, de un podcast conversacional, cada detalle cuidarlo como muy, muy, muy específico. No quiere decir que los detalles no se cuiden los demás, pero son podcasts un poco más sencillos de ejecutar. Sí, estamos explorando la idea ya de saltar al mundo audiovisual, hacia televisión, con unos de nuestros podcasts, con dos de ellos, de hecho. Y por otro lado, estamos desarrollando nuevos podcasts, ¿no? Queremos entrar también, nuestra audiencia es, la mayoría es mujeres, ¿no? Y queremos empezar un poco también a hablarle al otro 50% de la población y generar contenido también de valor para hombres, ¿no? Que lo sigan y que lo consuman. Entonces estamos en ese proceso de desarrollo, tenemos varios podcasts en desarrollo creativo, así que pronto estaremos sacando más. Gracias. 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 Gracias.